¿Auspicia esta columna? Claro, es simple. ¿Contratos chinos? ¿Qué pasó con esa ley? Nada. ¿Cómo nada? ¿La acabo de vender? A ver, ¿a qué cámara? ¿Ahí? No, acá. A la 3. Todavía no se reglamentó la ley de acceso a la información pública a 6 meses de sancionada. Qué bárbaro eso. Realmente es una lástima. Mirá, ayer yo justo hablaba con un directivo de la Asociación por los Derechos Civiles y ellos están reclamando que se reglamente la ley para que se pueda implementar. Mira, es decir, la falta de reglamentación impide que se cree la Agencia de Acceso a la Información Pública, todos los organismos que iba a crear cada uno de los poderes del Estado, el de Congreso, el de la Justicia, el del Ministerio Público. Había un Consejo para la Transparencia. Nada de eso se ha podido crear porque no se reglamentó la ley. ¿Y cuál es el argumento para que no se haya reglamentado? Porque digo, porque el gobierno se jactó mucho de esta ley. Bueno, y de hecho... Sacó pecho. Se sancionó después de 15 años de debate. Sí, sí, sí. Por unanimidad casi. Mirá, acá estamos, este es el cuorón que hubo ese día. Mirá, casi, impresionante. Hubo 182 votos positivos. Es decir, recordemos que había tenido media sanción de diputados. Luego el Senado la modificó. Volvió a diputados y diputados insistió casi por unanimidad. Entonces sancionó la ley, pero hay que reglamentarla. Yo ayer hablé con funcionarios del gobierno. Ellos dicen, mirá, es cierto, se vencieron los plazos. Porque la ley establecía 90 días para reglamentar la ley. Ahí hay una discusión donde las entidades intermedias dicen son 90 días corridos. El gobierno dice son 90 días hábiles. Bueno, como sea, se vencieron. Se vencieron. Si eran 90 días hábiles, a mitad de febrero vencía el plazo. El gobierno que dice, bueno, nosotros este año hicimos una consulta pública para que la gente haga propuestas. ¿Eh? Un chino. ¿Y por qué no la quieren reglamentar? Bueno, ahora dicen que está en Secretaría Legal y Técnica, que están analizando los últimos detalles. Esto es lo que... ¿Sabés qué pasa? Lo dicen que la van a hacer, digamos. Sí, que va a salir el decreto en los próximos días. Ah, ok. ¿Esto qué pasa? Ningún gobierno quiere que lo controlen. Esto es así. Digamos, la ley establecía que iba a empezar a aplicarse un año después de sancionada la ley. Pero para aplicarla tenés primero que reglamentarla, luego que crear los organismos, designar las autoridades. Hay una serie de pasos. Vos fijate... Sí, ¿no? Y además tenés que adaptar el sistema informático. Porque generalmente esto funciona mucho por internet. En Estados Unidos, por ejemplo, y en los países de Europa funciona hace muchos años con muchísimo éxito. Y generalmente se hace a través de los servicios digitales. Claro. Bueno, a ver, ¿qué es lo que establece la ley? Sí, ahí se pone. Se crea la Agencia de Acceso a la Información Pública. Eso todavía no está creado. No está creado. El presidente elegido por el Ejecutivo, un Consejo Federal para la Transparencia, que es el que iba a tener representación de todos los gobiernos para ver cómo está la transparencia. Sí, tampoco hagan tanta cosa. Porque después también la burocratización de todo... No, pero vos necesitás una agencia. Una agencia. Sí, porque el tema es así. Vos haces el pedido de acceso. Sí. Ahí el Estado tiene 15 días hábiles para responderte. Sí. Si no te responde... Ah, apelás a la agencia. Vos apelás a la agencia de acceso. Ah, ok. Está bien, está bien. Y si no, vas a la vía judicial. Está bien, para que sea administrativo y no llegue a la justicia rápidamente. Claro. Ahora, si vos no tenés el organismo al cual reclamar, no hay manera de hacer el pedido de acceso. Está bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que no...? A ver, ¿por qué es importante esta ley? Por esto. Todos tienen que poder pedir cualquier tipo de información en forma gratuita a cualquier organismo de la Administración Pública Nacional. Incluyendo al Poder Judicial. Esto genera mucho lío en su momento, ¿no? Bueno, pero es muy importante porque hasta ahora hay un decreto que regula que vos puedas pedir información al Ejecutivo, nada más. Que no se cumple. No, no se cumple. Lo hizo Kirchner, duró, funcionó seis meses. Claro. Bueno, esta ley establece que cada poder del Estado va a tener una agencia de acceso a la información pública. Va a haber una agencia, por ejemplo, para el Poder Judicial. Esto es muy importante. Vos, si hoy día querés saber cómo va una causa, tenés que ser amigo del juez. Abogado, etcétera, etcétera. Porque nadie se da la información. No, y no solo eso. ¿Cuánto gasta el Poder Judicial en contrataciones, en la compra de los muebles, en las computadoras, quién se las compra? Claro. Vos imaginate que con esta ley, vos pedís por nota y en menos de 15 días te tienen que responder. Esto es increíble. Es decir, realmente es un avance muy grande. Ahora es increíble, porque no ocurre, y parece lejano. Pero además, porque en general nosotros decimos, si los políticos en qué gastan, en qué gasta el Estado, o cuánto tiempo tarda un juicio en desarrollarse, esto permitiría que todos los ciudadanos puedan controlar al Estado. Sí, y no solo al Estado, Ale, porque también hay que decirlo, esto también hace que uno pueda controlar a las empresas que se... A las concesionarias de servicios públicos. Y a las empresas que son contratadas por el Estado. Exacto. Porque si vos le vendés al Estado, no sé, la resma de papel, que es el ejemplo que pusimos antes, tres veces más caro, yo me voy a enterar. Y no solo eso afecta al Estado, también al empresario que usura con el Estado. Bueno, fíjate vos cuando fue el tema del correo, que fue un escándalo el mes pasado, ese convenio se había firmado en junio del año pasado, nadie se había enterado, nos enteramos cuando la fiscal puso el grito en el cielo, dijo esto no hay que homologarlo. Si no pasaba. Si no pasaba. Entonces, ningún gobierno quiere que lo controlen. Esta ley permitiría que los ciudadanos podamos empezar a controlar a la justicia, al Congreso, al Ejecutivo, a las empresas concesionarias. Realmente el gobierno tendría que entender que tiene que reglamentar esta ley cuanto antes, porque es una necesidad para que haya transparencia. Así como lo ven Alejandro Alfie, yo le quiero decir a los funcionarios públicos, no saben lo que es cuando se enoja. No saben, el increíble Hal, que es un poroto al lado de Alejandro Alfie enojado, así que reglamenten esa ley. Gracias Ale. Gracias a vos. Cerramos la columna y seguimos en banda. Auspicio esta columna. Claro, es simple.